Oh, yeah, 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 uh, just get up Dime qué pasó, dime qué pasó El que hablaba mal ahora mismo fracasó Dime qué pasó, dime qué pasó El que hablaba mal ahora mismo es el peor Para que hable mal de mí no me conocen Su baby me llama antes de las dos Hablan tanta mierda yo pierdo la posa Y yo que les hice la verdad que no sé Será porque compro en Gabana dos Ando fresh, ando clean, siempre gozo y gozo Ya llegó el famoso, ya llegó el famoso Pa' mandar a todos a la calabozo Y siempre traigo de esa hierba buena Para que escuchen cada vez que quema Dime qué pasó, dime qué pasó El que hablaba mal ahora mismo fracasó Dime qué pasó, dime qué pasó El que hablaba mal ahora mismo es el peor Dime qué pasó, dime qué pasó El que hablaba mal ahora mismo fracasó Dime qué pasó, dime qué pasó El que hablaba mal ahora mismo es el peor Quieren verme en la calle como un pinche perro Pero yo soy chambeador y me gusta el dinero Desde chico siempre trabajaba pa' comer Ahora hago una rola nomás pa' comer Los que me conocen saben compro lo que tengo Los que me conocen saben de dónde yo vengo Los ángeles, pero no soy un ángel Y si no sabes, nigga, then you gonna undertake Me dio cuenta de algo de mi música Que cuando se hace, se hace única Pero perros siguieran ladrando Pero perros siguieran ladrando Dime qué pasó, dime qué pasó El que hablaba mal ahora mismo es el peor Dime, dime qué pasó Quiero saber qué pasó Dime qué pasó Ya no andan hablando